Como trucaniana, oriento mis acciones para generar en mi familia la fuerza necesaria para vencer desafíos. Cada tarea, por simple que parezca, representa una meta y sabemos que si lo podemos visualizar, lo podemos lograr. También es importante que ellos sepan que juntos somos más fuertes, que un equipo es más, porque es la suma de todas las partes individuales. Afortunadamente, podemos contar con todo lo necesario para realizar nuestras labores diarias y así ayudarnos entre nosotros y ayudar a los demás. Tenemos todo lo necesario para hacer que las cosas sucedan. Somos una familia trucaniana con capacidad instalada. Gracias. 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 Gracias.